Nuestro segmento médico con José Luis que está en la cocina que hace desbarate. Nuestro gran amigo que nos visita el día de hoy, especialista en medicina familiar, Rafael Castro, que justamente nos va a brindar consejos y preventivos para enfermedades crónicas. A propósito, el día de ayer se celebró, se conmemoró el Día de la Salud. Bienvenido, Doc. Gracias por acompañarnos. Gracias. Por supuesto, mi querido doctor. Y precisamente para hablar, primero que nada, está bonito ese nombre de medicina familiar, o sea, eso quiere decir que puede abarcar a toda la familia. Dile algo breve que nos explique acerca de eso para entrar en materia. Claro que sí, es una especialidad médica. Entonces, eres médico general y ahí te especializas un año en pediatría, un año en ginecología, otro año en medicina de adultos y un año en geriatría. Entonces, por eso se llama medicina familiar. O sea, pero le pueden dar los diagnósticos a toda la familia para ver si tienen antecedentes. Claro que sí, además puedes hacer esa relación de todos los antecedentes entre cada familiar, entre cada miembro de la familia. Ok, muy bien. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hacer la primera pregunta en torno a ese tema que ayer a propósito, como ya lo mencionó Isaac, fue el Día Mundial de la Salud. ¿Y cuáles son las complicaciones que más se dan, sobre todo en los niños? Porque yo creo que desde ahí tenemos que abarcar, desde las criaturas, para que haya una materia de prevención en salud. Exacto, exacto. O sea, es muy importante tener una cultura preventiva cuando se trata de salud. Porque, por ejemplo, y siempre es bueno sectorizarla por edades. Supongamos en los niños, siempre hay que hacer un examen de sangre, un examen de orino, un examen de heces, ecografía. Saber que nuestro niño realmente tiene una visión adecuada con una consulta oftalmológica y con un otorrinolaringólogo para estar seguros de que su desarrollo, de su lenguaje, va a ser llevado a cabo con normalidad. Entonces, todas estas son acciones que se pueden llevar de la mano de un médico familiar en nuestros centros, donde podemos hacer todo este tipo de exámenes para tener siempre un diagnóstico preciso y rápido, preventivo, ante cualquier complicación. Ahora, si bien estaban diciendo que hay que tener un chequeo preventivo desde pequeño, pero a medida que ya la persona va creciendo, va adquiriendo años, ¿qué tan regular debería ser la visita para chequeos de sangre, qué sé yo? Porque voy a ser un poco sincero y un poco infidente conmigo mismo. Yo no suelo hacerme exámenes, por lo general, y de repente hace un par de años atrás me hice exámenes de sangre por una cuestión de trabajo, o sea, laboral. Claro. Y me arroja ahí que yo ya estaba siendo resistente a la insulina. Y eso es un pasito para mí, ¿no? Exacto. Entonces, claro, y yo me quedé impactado. Y el doctor lo que me dijo, eh, ponte pilas con eso, vamos, bájale a los carbohidratos, a los azúcares. Entonces, pero, ¿qué tiempo debería ser lo más óptimo, lo más adecuado una persona que visita? Lo ideal es cada seis meses. Si tienes algún factor de riesgo, algún antecedente familiar, lo ideal sería una consulta cada seis meses con tu médico familiar o con tu médico personal, y mínimo, o sea, indispensable una vez al año, para hacer esos mismos diagnósticos rápidos que han hecho en la parte del año. Exacto. Al menos una vez al año, como mínimo. Y es que, doctor, lamentablemente no hay cultura de prevención en nuestro país, porque siempre todos nos vamos a hacer chequear justo cuando sentimos algún malestar. Es verdad. Cuando no debería ser así, yo creo que sí tiene uno que hacerse, creo que también conforme a la edad, uno va subiendo la edad y tiene que hacerse otros chequeos médicos, porque a veces no sabemos si, por ejemplo, lo típico es que suframos de la presión o algo esté pasando con nuestro organismo. O sea, por ejemplo, ya a partir de los 40 años de edad, yo creo que la visita al médico es más repetitiva, no sé. Sí, lo que pasa, o sea, siempre debe haber un consejo médico oportuno anual, pero a partir de los 40 años, pues sí, el envejecimiento y el paso del tiempo traen como consecuencia algunos riesgos y muchas veces enfermedades. ¿Y cuáles son las más comunes? Depende, en esta parte, por ejemplo, un hombre debe ser siempre sus chequeos en sangre de hormonas de la próstata, de ver cómo está el hígado, de ver cómo está su peso, su porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo, cómo está la hemoglobina, la glicemia que mencionaba Isaac. ¿Y las mujeres? Exacto, y las mujeres también, porque recordemos que las mujeres tienen este periodo de la menopausia, en la cuarta década, a veces en la quinta de la vida, y es muy importante saber que tienen un equilibrio hormonal saludable, ya que sus menstruaciones son normales y que no están predispuestas a tener anemias o otro tipo de problemas comunes de esta etapa. También, por ejemplo, la calidad de los huesos, muy importante la alimentación y saber cómo está nuestra masa ósea, con densitometrías y otro tipo de exámenes que se pueden hacer en cualquiera de nuestros centros. ¿Cuáles son, en este caso, para retomar un poquito la pregunta de Rosalena, ¿cuáles son las enfermedades más comunes dependiendo de las etapas de edad? Por ejemplo, en los más pequeños son más comunes este, este, este. En los jóvenes, esto, esto. En los adultos y adultos mayores, este, este y este. Claro que sí. En los niños, usualmente los menores de 5 años, padecen muchos episodios de alergia, muchos episodios de infecciones respiratorias, múltiples veces al año. También padecen de problemas de crecimiento, de problemas del peso corporal y de la talla. En la adolescencia siguen siendo estos los más frecuentes, pero se suman la parte psicosocial, donde hablamos, por ejemplo, de depresión, de ansiedad. Esas son cosas que hay que tener muy en cuenta en ese periodo de la vida. Pues el adulto joven, digamos, el que trabaja, el que es universitario, también tiene que estar atento porque socialmente se predispone a cosas, a vicios, a consumo de cigarrillos, de licor. Y a estrés prematuro. Y a estrés totalmente. Entonces, son momentos para hacer... ¿Qué enfermedades son las más comunes? La ansiedad también, la depresión, el sobrepeso, la obesidad. Y son cosas que podemos prevenir desde siempre. Y yo creo que este tema es tan importante porque el estrés es la enfermedad del siglo XXI y ahora vemos cada vez más común a partir del COVID-19 que la gente se deprime mucho, que tiene muchísima ansiedad. Ahí en ese sentido, ¿cómo poder ir tratando ya para finalizar también? Y la recomendación que se dé, porque la gente dice, no, yo no me quiero hacer ver porque lo ve como algo sin importancia. Yo me recupero rápido y no sabe que esto puede degenerar también en otras enfermedades físicas, por ejemplo. Exacto. Tres puntos serían. Primero, tener un médico familiar pertinente que le pueda diagnosticar todas las cuestiones de las que esté predispuesta. Segundo, saber que prevenir en salud, además es prevenir económicamente. Si tú te haces un diagnóstico temprano de que estás yendo en paso a la diabetes, vas a gastar una cantidad muy ínfima, mucho menor que si tuvieras diabetes y complicaciones. A la final es una inversión en el mundo en que vivimos. Y tratar de tener vidas saludables, ejercicios físicos, alimentaciones, servicios. Exacto, muy importante la hidratación en los palornos de nuestra ciudad. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Rafael. Gracias, un placer. Médico familiar nos ha visitado el día de hoy para hablar un poco sobre temas varios en cuanto a enfermedades crónicas y esos consejos yo creo que van a llegar. Muy bien, consejos y recomendaciones para todos ustedes que nos están viendo en casa. Ahora sí, nos vamos a la cocina, José Luis. Cuéntame, ¿cómo está esa hamburguesa, hermano?